Vamos a tener la oportunidad de disfrutar en Fuerteventura a una leyenda musical, a Bill Evans, al legendario zarzofonista Bill Evans, que ya con 22 años compartía experiencias con Miles Davis, un auténtico genio de la música, fallecido por circunstancias que todos conocemos. El hecho de poder acoger a Bill Evans, que va a estar acompañado por la banda de Dean Brown, del guitarrista Dean Brown, para nosotros es un auténtico privilegio, y esperamos que todo amante de jazz o todo amante de la buena música pueda acercarse al Palacio de Formación de Ingresos para disfrutar de este concierto, que se complementará con una de las grandes voces actuales del jazz, que es Charlene Waite, una voz negra, atresopelada, que hará el contrapunto a lo que va a poder desarrollar Bill Evans sobre el escenario.